El municipio Granmense de Niquero acogerá la séptima edición del Festival Nacional de la Niñez y la Adolescencia Realizadores a la Vista, que reunirá miembros de 17 proyectos infantiles pertenecientes a cineclubes de varias provincias cubanas como Granma, Holguín, Villa Clara, Matanzas, La Habana y Pinan del Río. En conferencia de prensa se conoció que del 18 al 21 de abril en esta localidad del suroriente cubano se efectuará un amplio programa de actividades para intercambiar experiencias sobre el quehacer audiovisual que emprenden niños y niñas a lo largo del país con la creación de obras de diferentes formatos y géneros bajo la asesoría de especialistas de cine y televisión. Por el trabajo que ustedes están haciendo, el Grupo Ejecutivo de la Federación Nacional de Cine Clubes de Cuba decidió celebrar nuestro 15 aniversario del festival aquí en Niquero con los niños de Niquero y con toda la población de Niquero. Se ha preparado un amplio programa de actividades que no solamente se va a centrar en las actividades principales con los niños que vienen de todo el país a compartir con ustedes, a debatir con ustedes, sino también que van a haber otras actividades colaterales que van a ir dando poco a poco en las comunidades. Bajo el auspicio de la Federación Nacional de Cine Clubes de Cuba, la Dirección Provincial de Cine en Granma, el sector de la cultura y otros organismos, el séptimo Festival de la Niñez y la Adolescencia, que llega este 2023 a sus 15 años, contará con talleres, conferencias, muestras de obras audiovisuales infantiles con dos cines móviles en diferentes comunidades, además de la presentación de proyectos artísticos como la guerrilla de teatreros. Son 15 años de trabajo de un anhelo para que los niños de Cuba pudieran migrarse a lo largo y ancho del país. Gracias por ese amor y ese apoyo a todo nuestro movimiento y a esos niños que son hombres, ya también van a estar presentes a sus adolescentes que pensaron desde pequeños, ya son más grandecitos y van a compartir y van a unir sus sueños a los niños en Niquero. Serán estos cuatro días de festival un momento especial de aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos para los infantes que desde temprana edad se inclinan por el séptimo arte, especialmente para los integrantes del taller de creación audiovisual Niños al Mando del municipio de Niquero y que como anfitriones del evento llevan varios meses en los preparativos de sus obras bajo el asesoramiento de miembros del Cine Club Ataveira. Hemos estado haciendo apreciación del cine, de cortos nacionales e internacionales, pero que para mí el motivo de nosotros del taller es que en el festival cuando estemos realizando las actividades los niños nos juegan y digan esos son niños como nosotros y que ellos creen que pueden hacerlo y que se sientan identificados. Estos días van a ser increíbles para mí y para todos los niños que participan en ello, al igual que todos los adultos que van a estar a parte de nosotros. Para mí esto es como un sueño y después de este padre como yo me enamoré de la audiovisual así, yo no quisiera separarme de este mundo, yo quisiera seguir creando. El protagonismo de Niñas y Niños distinguirá el Festival Nacional de la Niñez y la Adolescencia realizadores a la Vista que desde Niquero en el suroriente cubano destacará la creatividad y actitudes de infantes de varias regiones del país en el mundo audiovisual como los cineastas del porvenir. Desde Granma, Inés Castro Machado para el Noticiero Cultural.